La Marina Británica mejorará los misiles utilizados contra los UTIES en el Mar Rojo. En el comunicado lanzado por el gobierno británico declara que a medida que empeora la situación en Oriente Próximo, es vital que nos adaptemos para mantener a salvo al Reino Unido, a nuestros aliados y a nuestros socios. Reino Unido mejorará el sistema de misiles empleado actualmente por la Royal Navy para derribar los drones de los rebeldes UTIES en el Mar Rojo, según un comunicado del gobierno británico. A medida que empeora la situación en Oriente Próximo, es vital que nos adaptemos para mantener a salvo al Reino Unido, a nuestros aliados y a nuestros socios, ha argumentado el secretario de Defensa de Reino Unido, Grant Shapps. Así, el Ministerio de Defensa británico destinará a 405 millones de libras unos 470 millones de euros al perfeccionamiento del sistema de defensa antiaéreas y Viper, que actualizará sus misiles implementando una nueva ojiva y un software más eficaz a la hora de contrarrestar amenazas de misiles balísticos, según un comunicado ministerial. Estas mejoras permitirán detectar y destruir amenazas aéreas de diversos tipos a distancias superiores a 112 kilómetros. Según el Ejecutivo británico, los trabajos de mejora del Sea Viper lo convertirán en el sistema naval de defensa antiaérea más capaz jamás desarrollado por la Royal Navy.